Es lamentable lo que ha ocurrido durante todo este fin de semana y los días anteriores. Buscando que los padres de familias tengan miedo y tengan temor y sugiriendo que el Ministerio de Educación es quien va a definir la orientación sexual de sus hijos o se va a meter en sus casas. Los padres de familia en Colombia tienen toda la autonomía de sus hijos y el Ministerio de Educación jamás, jamás violará la autonomía que tienen los padres de familia y los rectores y la comunidad educativa en los colegios. Por eso los manuales de convivencia los revisan los padres de familia, los estudiantes, los rectores y no el Ministerio de Educación. Entonces, si quieren una Colombia dividida, que lo digan de frente, pero no traten de manipular a los padres.